La sensación que a mí me quedaba, y una cosa que es innegable, y es que en nombre del comunismo se han llevado a cabo monstruosidades. Las mayores de toda la historia. Eso se podría, yo creo que se podría discutir, pero creo que no es un problema... No, yo creo que después de los tres volúmenes no. No sé si es un problema, digamos, de mayores o menores monstruosidades, y las monstruosidades son injustificables, se hagan en nombre de lo que se hagan. Pero el desarrollo del capitalismo es indisociable de la colonización, y la colonización es indisociable. No es cierto tampoco a mi juicio, perdona que te diga. O sea, los americanos, que es el país al que se considera imperialista, tuvieron la más horrible y espantosa y demoledora, las guerras con la gran potencia de su tiempo que era Inglaterra. Han odiado tanto la potencia de colonias americanas que lo que los americanos quieren es tener puestos comerciales por el mundo, pero no colonias. En cambio Rusia, que siempre ha tenido colonias, y que ha vivido de eso y de la expansión para controlar el oro interno, decir, ah, pero ahora he conquistado Bielorrusia y ahora he conquistado Japón y ahora he conquistado... Entonces el imperialista rechaza, dice que es imperialista el que es antiimperialista por natura, porque los americanos odian las colonias. Acuérdate, el texto fundamental, fundacional de Washington al despedirse, dice, por Dios, recuerden que somos aislacionistas, que no queremos nunca establecer pactos y el primer pacto es la OTAN. El primer pacto en 200 años de los americanos en la OTAN. Que rompe el aislacionismo y además ellos solamente entran en guerra a través de algún tipo de, digamos, de acontecimiento que le sirve como una excusa nacional, que es como el hundimiento del Main, de Perharbú, todas estas cosas. Que se lo organizan ellos, por cierto. Pero ahora vamos, claro que se lo organizan ellos, eso tiene que ver con el aislacionismo, pero no se entiende, por ejemplo, la acumulación de capital en Inglaterra sin su relación con las colonias, y eso está vinculado a la esclavitud, eso está vinculado al genocidio y eso está vinculado a la destrucción. ¿Quiénes son los que acaban con la esclavitud? Pues precisamente el gobierno inglés pagado por los dos judíos, los Chili y Montefiori, que ponen los 20 millones de libros necesarios para indemnizar a los propietarios de plantaciones y decirse acabó la esclavitud. Entre otras cosas porque hubo una serie de revoluciones esclavas que hicieron que la esclavitud empezase a salir más cara. De hecho, ahí, digamos, hay un choque de intereses. En comparación con Espartaco y la revolución siciliana, que fueron aplacadas por la resignación de Cristo, que es lo que funciona de verdad para conseguir que el esclavo romano no se insurgiese y tuviera que estar durmiendo en cadenas, como decía Plinio el Viejo. Pero los jacobinos negros de Tuasán de Libertú son los que son capaces de arrodillar a las potencias. Y por eso está Haití donde está, porque después del atroz, les machacan entre todos, el atroz, el genocidio que consumaron de gente que no era negra, pues claro, Haití se quedó donde se quedó. Y tú vas a la Dominicana y ves que aquello es verde y de repente llega a una frontera donde aquello es desierto. Eso es Haití. Eso es Tuasán de Libertú. Pero eso no es por la revolución haitiana. Claro que eso es por eso. Porque como Tuasán decidió matar a indios mulatos y blancos, eso no se perdona. Ojalá la historia lo olvide y les excuse y vuelvan a ser los haitianos como pueblos del resto de la tierra. Por ahora no lo son. Son el pueblo más pobre del planeta y el más castigado por la insolidaridad y el olvido. Porque hicieron una revolución tan justa como la revolución francesa. El sistema político que menos medios coactivos utiliza de todos los recordados en la costra terrestre, que es mucho, es el capitalismo. Porque es el que se basa en el interés, en vez de basarse en la obligación. Bueno, el único país que ha utilizado armas nucleares contra otro país fue Estados Unidos, que lanzó dos bombas nucleares en Japón sin necesidad militar, además, de haber lanzado esas bombas nucleares. Truman lo explicó y los propios japoneses lo han reconocido. Los japoneses son el país del mundo, después de Taiwán, que más admiración tiene por los americanos, como sabes. Sí, les escribieron la Constitución después. Les aman, les aman, consideran que el modelo americano es bueno. Tanto Hirohito, como MacArthur, como Truman, que son los tres grandes actores de aquel momento, dicen, es verdad, dice Hirohito, si llegamos a resistir, no hubieran muerto los 200.000 que murieron por las bombas nucleares, hubieran muerto dos millones, incluyendo 200.000 americanos, porque no se rendían. Nosotros habíamos dado órdenes Hirohito de defenderse con arma blanca cuando se acabasen los explosivos y las armas de fuego. Entonces, ¿qué esperas? ¿Seguir dos años más de penetrar con las tropas? Dos bombas nucleares. Las bombas nucleares, Pablo, es evidente que son los que han mantenido la paz 70 años, hasta ahora 80. Sin bombas nucleares la paz no se habría mantenido, porque no hemos tenido nunca un periodo en la historia universal. Es posible. No, no es posible, es la puta verdad. Puede ser, pero lo cierto es que los únicos que han utilizado armas nucleares contra otro país son los Estados Unidos, y eso es una monstruosidad objetivamente. Bien, y vale, pues estupendo. Es una monstruosidad objetivamente, y eso es un hecho concluido. ¿Y agua derramada? ¿Qué hacemos con el agua derramada? Puede ser, pero a la hora de diagnosticar... No, ¿cómo puede ser? Puede ser, pero a la hora de diagnosticar, digamos, a qué han estado asociadas las monstruosidades en la historia, creo que es difícil encontrar sistemas políticos en cuyo nombre no se hayan hecho verdaderas monstruosidades. No, pero nada es comparable a lo que ha sucedido con los grandes saltos adelante, como tú mismo sabes. Los grandes saltos adelante son, así comprimidos en el tiempo, las salvajadas más brutales, y además encima las hipocresías y las mentiras más fuertes que jamás se han repartido, porque en vez de saltar hacia antes, lo que hacías es huir de manera vergonzosa. Correcto, pero cuando hablabas, hablabas en tu libro del nacionalsocialismo, una de las características del nazismo en Alemania, que está asociado además al asesinato y el exterminio de siete millones de judíos y de unos cuantos millones de opositores políticos y de gitanos y de testigos de Jehová, es una... las más importantes de Alemania, y de hecho el proyecto político de Hitler era saludado por los británicos durante mucho tiempo como la mejor vacuna frente al comunismo en Europa. Y el pacto de Múnich, que es permanentemente reivindicado como prueba de la vergüenza de las potencias europeas, es un pacto que sirve básicamente para entregar la República Española a Franco y Checoslovaquia a los alemanes, y eso es una decisión de la democracia británica que dice nosotros mucho mejor con Hitler que con quien finalmente serían sus aliados. Eso es el apismen de Chamberlain. Claro, pero entonces el horror del nazismo, digamos, no era en ningún caso incompatible con un modelo de acumulación de tipo capitalista. De hecho, el proyecto de Alemania... Pablo, te acordarás que el primer año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el pacto Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses... ¿A quién? No, a Hitler. A Hitler y a Stalin. Porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, no, pero no. De principio... Y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler, Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si a los primeros que elimina a Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho serán... Pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thelman, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Munich? De el 35. No, si es que no es esto. Los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario de Serszynski, el que habla de la Checa. No, estos son hechos establecidos. Indiscutibles, aparte de que se puede cotejar los dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo este, el magnate rojo, el que era secretario del Kessler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y volkswágenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques. Pues entonces la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, nosotros somos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria, eso no sé cuánto, pero el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios fueron la mayoría a curateos, o sea, a curate de Bosca, a curate de Saiz, a curate de los principales, el Krupp. No, no es cierto. Todo eso yo estaba equivocado. Hasta que me puse a investigarlo, estaba equivocado. Me había cogido el, digamos, el tópico, dominant tópico y me había dejado llevar... No, luego lo miré en detalle. Todos enfadaron mucho. Acúrate de la resistencia alemana. Yo le dedico un capítulo a la resistencia alemana, o sea, a los anti-hitlerianos, anti-nazis. Eso es gente de alto nivel, o sea, un máximo nivel. Una parte, y los pianistas... No, no, y teólogos. A los pianistas me refiero a los espías de Trepper, que en la orquesta roja... Estoy muy a gusto discutiendo contigo, pero tenemos que... Nada más veo que es increíble cómo te callas cuando yo voy a decir algo. Yo procuro callarme cuando tú vas a decir algo. Esto es educación, esto es cordura. No vamos a ninguna parte si no se adopta esta actitud. Por desgracia, en la televisión convencional el manual dice lo contrario, que tienes que no dejar hablar al otro y tienes que dejar el argumento por encima. A mí en la tuerca no me gusta ese estilo. Claro que no. Pero tenemos que avanzar y llegamos a las partes finales. La primera es una rapidísima rueda de reconocimiento en la que yo voy dejando unos nombres encima de la mesa y tú tienes que decirme en dos frases lo que te inspiran esos nombres. El primero, Sigmund Freud. Maestro. Ortega. Maestro. Adolf Huxley. Interesante e inteligente escritor. Orwell. Guía. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Dios mío. Precursor. Y ahora ya solo me queda, solamente me queda el cuestionario, que es muy rápido. ¿Quién es un referente filosófico para ti? Hegel. ¿Un referente político? Pil el viejo. ¿Un libro? Lecciones sobre filosofía de la historia universal. ¿Una película? El hombre tranquilo. Y por último, una canción. Don't think twice. It's alright. Pues ya solamente me queda darte la taza de la tuerca. Se coge con la mano izquierda y te invito a que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras. Por la reconciliación. Guerrilla de la concordia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.